¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, porque han metido una caja que te da una entrada al Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de Skin Club! ¡Vamos a darle caña! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción os dejo un enlace que os lleva a la página y además, el dinerito extra, entraréis en el sorteo de cuchillos semanales, como por ejemplo, este Bowie que saqué la semana pasada. Y aquí os dejo el ganador. ¡Muchísimas felicidades! Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos Helosapay que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tarjetas que nos dan dinero, que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y, por último, criptomonedas. Y chicos y chicas, ahora mismo, id corriendo a la descripción porque tenemos este eventazo. Resulta que si abrimos esta caja y, por supuesto, rellenamos el formulario, entraremos en el sorteo de entradas para el Major. El de PGL, qué ganas tengo de ir a ese Major. Si gano, las entradas serían una auténtica maravilla. Esto yo creo que es la primera vez en la historia que se hace, por lo tanto, aprovechad, abrid esta caja, rellenad el formulario, como digo, y ojalá alguno de mis suscriptores lo consiga. Vamos a abrir unas cuantas cajitas, vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algún skin interesante porque, básicamente, aquí lo que estás pagando es la posibilidad de conseguir una entrada al Major. De momento, la caja no es que vaya, por lo que parece especialmente bien. Así que, ¿qué os puedo recomendar? Abrirlas las veces que queráis. No esperéis ganar mucho dinero, pero lo que sí tenéis que esperar es entrar en ese sorteo de entradas al Major porque veo complicado ganar aquí dinero, ¿no? A no ser que te toque, claro, el AK Vulcan, esta USP, el M4-1-S, está complicado. ¡Ok, ok, ok! Vamos a ver si SkinClap, además, ha metido nuevas cajas. ¡Dito el Norus! ¡Ojito! El youtuber mexicano que desde aquí le mando un fuerte abrazo a, bueno, conseguido una caja en SkinClap. Vamos a ver si funciona y vamos a ver lo que me da el compañero de momento. ¡Uh! ¡Oh! ¡Mama! Berries and Cherries, hostias. No sabía que esta Vice 7 costaba tanto dinero. ¡Atención, el Norus! Que tu caja parece que va bastante, bastante bien. Vamos a ver si no la acabo de mufar, que se me da muy bien hacer eso. Depende de esta AK, creo. 6 dólares, 17. Aquí hemos palmado una de cal y una de arena. Por lo que vemos, de parte del mexicano, vamos a abrirla una última vez, chicos y chicas. Y vamos a ver si tenemos suerte. En este caso son... 21 dólares. Pues hemos ganado al principio con esta 5-7, pero poquito más, por lo que veo. En fin, el Norus, buena caja. Buena caja. Se puede ganar dinerito. Vale, vamos a ver qué tenemos más. No tenemos batalla. Os recuerdo, por cierto, que como veis, me está subiendo esta barrita. ¿Cómo consigo esta caja totalmente gratis? Abriendo caja, chicos y chicas. Como veis aquí, pone los puntitos que te dan y ya estaría. ¿Una caja de Assassin's Creed? Me está facilando. ¿What? ¿Cómo que una caja de Assassin's Creed? ¿Qué es eso? Ponía caja de la comunidad. Si no he leído mal, ¿no? Vamos a ver. Bueno, está tocado todo de Seltiguel. Espero que alguno esté en buen estado. Son 113 dólares. Creo que hemos gastado más. Efectivamente, 150. Necesito algo más, chicos y chicas. Necesito sustento. Venga, va. Un M4-1S sería sensacional. Vemos que me tocan dos Tercer League. Vamos a ver el estado. 128, porque esa... Pepe Bizon ha estado en muy buen estado. Venga, por favor, darme algo suculento. Necesito ganancias. Uy, es AVP. Uy, es AVP. Atención. 38 dólares, 143. Aquí nos hemos acercado más. Pues me voy a quedar con solo el AVP. Creo que es lo más bonito. Y este tío se acaba de hinchar. Madre, amor hermoso. 300 dólares se ha sacado de una caja el cabrón. Hay gente con suerte y luego estamos nosotros. Vale, me quedan 900 dólares. Siempre tengo curiosidad por abrir una caja, chicos y chicas. Siempre tengo la curiosidad de que algún día esta caja no esté algo tocho. Le voy a dar una oportunidad, porque ya nos dan muchísimos puntos. Y si nos da algo, que sea, por ejemplo, esta mayoneta, que es igual, la podemos vender. Comprarla otra vez y conseguimos cajas gratis, básicamente. O sea, el objetivo es o ganar dinero o no estampar mucho para conseguir cajas gratis. Venga, va. Por ahí, 715. ¿Me vale? Es que son 2.220 puntos. ¿Cuántos puntos nos quedan para conseguir la caja? ¿Veis? Es que si la consigo otra vez, consigo una caja de 100 dólares gratis. Atención que hemos encontrado el bug de SkinClap, ¿eh? Porque si tenemos mucho balance... Ahora que no me dé algo, que nos estampe, ¿eh? Ahora, por favor, dame algo tocho. Te lo pido, por favor, ¿eh? Venga, va. Creo que no va a ser muy caro esto. 639. ¡No nos ha salido bien la jugada, chicos y chicas! Tengo que reconocerlo. En mi cabeza ha aparecido otra cosa. Por cierto, una batalla de 15 dólares de 4. No llego a tiempo nada que está pasando hoy, por favor. Vamos a abrir la caja que nos ha salido completamente gratis, que es esta de aquí. Son 99 dólares, chicos y chicas. Y, oye, vamos a ver qué cuchillo nos toca. Como veis, hay gente que tiene una flor en el culo. Le toca cuchillos de 1.240 dólares, otro de 1.500. Pues esta caja la han tenido que mejorar bastante. Me toca el de 71. ¿Esta caja la han tenido que mejorar bastante? Porque, como veis... ¡Hostias! Vamos a probar una cosa. Vamos a vender. ¿Cuánto dinero tengo? 134. Dime qué me da, por favor, para un par. Dime qué me da 204, vale. Vamos a abrirla un par de veces. Y vamos a los upgrade, chicos y chicas, a ver si tenemos suerte. Va, venga. O sea, a ver si me toca algo bueno. Es que veo que la gente se está hinchando en esta puta caja, ¿eh? Venga, va. Dame algo bueno, por favor, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Bueno, este está bien, 153. Hemos ganado 50 pavos. Esta caja la han mejorado mucho, ¿eh? Porque antes ni de coña ganabas tanto. Dadle un try a esta caja de cuchillos, por favor, a ver si tenéis suerte. Y si no, como va a ser mi caso, vamos a los upgrade, chicos y chicas. Vamos a ver si aquí podemos remontar. Me gustaría conseguir esta skin por el hecho de que mañana voy a hacer un vídeo de contratos. ¿Y cuánto es? 73%. Y si quito esto es un 40%. A ver. Es que la necesito. En verdad la necesito bastante. Le voy a dar un try. 73% a la izquierda. A ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Y la podemos sacar. Venga, va. No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder! Me he cagado vivo. Me he cagado vivo, tío. Me he cagado vivo. En fin. Menos mal que hemos tenido suerte al final, chicos y chicas. Vamos a retirar esta maravillosa MP5 que utilizaremos en el contrato, como digo, del día de mañana. Espero de corazón que no os perdáis ese vídeo porque va a ser una auténtica locura. Y dicho esto, vamos a ver cómo la recibimos. Y, chicos y chicas, aquí tenemos la skin. De hecho, vais a ver cómo... Bueno, no lo vais a ver porque tendrán el... Me parece... No, su inventario. No. Tendrán lo del... No me sale, coño. Lo de... La restricción de tradeo. Pero ya tengo dos armas preparadas para los contratos de este domingo. Va a ser un vídeo espectacular. Y espero de corazón tener suerte. Y dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Esta tarde nos vemos con otro más. Os recuerdo, por favor, también el enlace en la descripción tanto del evento, del Major, como de Skin Club, de la página y mi código. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Chao, chao. Nos vemos luego. Let's go. Chau. Chau.